Te lo digo de una vez, aunque me muera, yo me lo dejo en el cielo. ¿Qué estás pasando? Mucho cuidado que no puedo estar jugando. Eres puta que no morre, está batando. Y que mis ojos están que ir dando. ¿Qué estás pasando? Que ya supiera cómo te estoy pensando. Y que mis ojos están que ir dando. No tengo a cien que se arreglar. Tu mujer es engañado. No tengo a cien que no morir. Amor, no tengo a cien. Tan de la noche es tan grande. Amor, no tengo. Ah, ya, claro. No tengo a cien, a poco la actitud. no 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 que y Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo, que ya es el ángel yo. Ok. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo. Y me vino a ver si la quiere, es el ángel yo. Disco!